Hoy Bloomberg ha publicado un post brutal donde nos comenta según la parte del mundo en la que estemos cuáles son los mayores problemas económicos que deberíamos tener en cuenta a la hora de invertir y a la hora de prepararnos para la futura recesión que nos viene. Es increíble los datos que han sacado, todo por gráficos con información 100% contrastada y quería traeroslo porque me parece un buen momento para exponeros todo esto y que además se junta con mi actitud de que desde hace varios meses, 6, 7, 8 meses, llevo diciéndoos que esto iba a pasar, que íbamos a entrar y ya estábamos en los comienzos de una recesión y siempre os dije que mucha prudencia en el mercado y que hicierais las cosas con paciencia y no volviéndonos locos a invertir sin sentido. Bien, antes de comenzar, como siempre, haremos ese sorteillo de 100$ en USDT para uno de vosotros para que podáis invertir en este beer market o cuando queráis. Lo único que tenéis que hacer para poder participar, como siempre, sería estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y cuando acabéis de verlo, poner un comentario donde me comentéis, por ejemplo, qué es lo que más os ha gustado, si tenéis algún dato más que añadir, que sobre todo veremos ahí unos datos de Latinoamérica, de Argentina y demás, que me gustaría que si tenemos algunos suscriptores de esa zona, pues también que comenten su situación en comentarios que les iré contestando y repasándolos un poquito por encima, ¿no? Que sabemos que viven una situación bastante problemática y quiero saber un poquito de vosotros. Bien, como os decía, este post de Bloomberg me ha parecido brutal y comienza diciéndonos que, bueno, han mapeado la economía global y que la inflación rompe un nuevo récord en Europa. 12 gráficos que ilustran los acontecimientos económicos más relevantes de la semana, es decir, han ido parte del mundo por parte del mundo, que son los que se deberían tener en cuenta según la parte del mundo en el que estemos. Bien, nos comienza diciendo que la inflación récord tiene lugar en la zona euro, además vemos que la propia moneda euro se está devaluando muchísimo y nos comentan también que, bueno, estamos llegando a una inflación del 20,1% en Estonia, que ha sido como el país donde más ha subido esa inflación y la de menos sería Malta, que ha subido un 5,6% el mes pasado. Es decir, esto no para de subir, estamos alcanzando máximos históricos y este problema podría seguir aumentando en Europa. Así que mucho, mucho ojo. En concreto, en Italia actualmente tienen uno de los niveles de participación laboral más bajos de Europa y esto podría convertirse en uno de los problemas más complicados de solucionar para la Unión Europea. Está claro que países como Italia, España o Grecia se han dedicado en los últimos años y esto es algo que ya os comentaba en otros vídeos, que bajo mi opinión personal siempre los países que peor se comportan económicamente son aquellos que han dedicado el 90% de sus esfuerzos siempre al tema del turismo, explotar sólo el turismo y no permitir que grandes empresas o empresas que explotaran los recursos energéticos de ese país para poder abastecerse a sí mismos y no tener que comprarlos a otros países pudieran hacerlo, sino que le pusieron muchas trabas y decidieron solamente enfocarse en el turismo. Y así les va. Por ejemplo, en la pandemia, estos países, si sólo vivían del turismo, ¿qué hicieron? Pues endeudarse aún más. Y estamos viendo que esa deuda que tienen, estos problemas no hacen más que aumentar a lo largo de los años. Nos comenta también un poco diversos países que no quieren adherirse al euro, es decir, no quieren cambiar su moneda propia de su país por el euro, cada vez son más, de hecho, pues vimos lo de Inglaterra, de hace unos años y tal, y esto obviamente para la Unión Europea es bastante malo, pero es normal porque estamos viendo que el euro no para de debilitarse y es que también parece que los países con más poder en la Unión Europea, Alemania y Francia, siempre quieren mandar, siempre quieren quedarse por encima de los demás países que se fueron adheriendo. Así que es normal que de momento, aunque estén dentro de esa Unión Europea, quieran mantenerse también un poco lejos del euro. Ya veremos cómo evoluciona esto, porque podría incluso llegar a desaparecer la Unión Europea en el futuro. O sea, me parece que están haciendo las cosas bastante mal, obviamente es una opinión personal y que podríamos llegar a tener muchos problemas en el futuro. En cuanto a Estados Unidos, nos dicen que los empresarios siguen contratando a buen ritmo y los salarios se mantuvieron firmes, lo que sugiere que la economía sigue avanzando a medida que la Fed sube las tasas a un ritmo acelerado para mitigar el ritmo de las subidas de esa inflación. En Estados Unidos, pues, intentan mantener un poquito, intentan siempre decir que la economía está fuerte, pero yo creo que va a llegar a un punto que algo acaba de reventar, o sea, que tiene que reventar por algún lado y estos datos acaben bajando y se nos compliquen un poco más las cosas. Como sabéis, en mi opinión, estamos en un momento de la historia en la que la primera potencia económica mundial que ha sido Estados Unidos desde hace muchos años está bajando un poco el nivel y China ya se está posicionando para ser en el futuro esa primera potencia mundial. Así que también hay que tener mucho cuidado con las inversiones que tenemos en Estados Unidos. Uno de los datos muy interesantes es que los estudiantes de secundaria y sus padres están cuestionando si esa educación universitaria tradicional o de mandar a sus hijos a la universidad durante cuatro años les sale rentable porque hay muchos países que esas universidades no son públicas, no hay universidades públicas prácticamente y tienen que pedir préstamos a los bancos para que sus hijos estudien una carrera determinada. Y ya estamos viendo que actualmente, a día de hoy, estudiar una, dos, tres, cinco carreras no te asegura para nada un puesto de trabajo y hay profesiones que están explotando un poco más, profesiones más técnicas, que de hecho hay poca gente que las pida, que trabaje de ello y eso hace que sean idóneas para estos momentos intentar generar dinero en nichos de mercado poco poblados. Esto lo veremos ya en los próximos años, cómo irán cambiando las tendencias tradicionales. Y bueno, en los siguientes gráficos nos explica un poco también la situación de Ucrania, algo muy interesante que son esos aumentos extremos del precio de los alimentos en varios países, también el tema de Asia con su gran deuda. Y una cosa que también me pareció asombrosa es que después de la pandemia parece que hay más hombres que tuvieron esa fuerza laboral para volver a trabajar, a recuperar sus empleos, pero como veis aquí en el gráfico, muchísimas mujeres dejaron su trabajo después de la pandemia. Y nos comentan que si esta tendencia sigue aumentando y que esto no se arregla, de alguna forma podría haber muchísimos problemas también de cara al crecimiento mundial en el futuro. Me ha parecido un dato súper interesante, ¿no? Al final es normal porque seguramente en la pandemia mucha gente decidió, a lo mejor pues antes trabajaba tu madre y tu padre y la madre pues si se tenía que quedar en casa para cuidar a los hijos y también te estaba trabajando, a lo mejor decidió dejar ese trabajo como lo típico que pasaba antiguamente, pues que les cambió ahí un poquito el chip de volver a este pensamiento más antiguo y fueron esas mujeres quienes decidieron más dejar sus trabajos y dejar que solo trabajaran los hombres. No sé, me parece algo brutal, ¿no? Que no lo había pensado y vi estos datos y me parecieron pues un dato muy interesante que comentaros. Luego también está el problema de países como por ejemplo Argentina, ¿no? Que han tenido una inflación desbocada, están prácticamente al 50% anual, es que es una verdadera locura. De hecho, si tengo suscriptores de Argentina, por favor que nos comenten su situación en comentarios. Pasaré a echarles un vistazo porque la situación que tiene el país en los últimos años es verdaderamente preocupante. Y bueno, después también unos cuantos datos más económicos, pero la verdad es que los más importantes son los que os he comentado. El gráfico que estáis viendo ahora es el SP500, como sabéis, pues al final es el que mejor refleja cómo está la economía mundial, cómo están los mercados tradicionales y vemos que consiguió remontar, consiguió volver a entrar en ese rango, en ese canal bajista, canal hacia abajo, que teníamos desde hace bastantes meses, pero vemos que no ha conseguido penetrar ni siquiera la mitad alta del canal, sino que podríamos ver de nuevo otro retroceso y retestear esta gran zona de soporte de los 3.800 dólares. Ya sabéis que cada vez que se produce alguna caída importante en el SP500, el mundo de las criptomonedas también sufre muchísimo y por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Entonces tendríamos que tener bastante cuidado si esto pasa porque podríamos rebotar por la parte de abajo al canal y esta vez no reiniciar, no reingresar, perdón, de nuevo a ese canal, sino que volver a caer a esta zona, a esta siguiente zona de soporte de los 3.300 dólares. Y en este momento veríamos un gráfico bastante feo y el mundo de las criptomonedas, todo el mercado podría bajar otro 20, 30 o incluso 50% más. Por eso quería haceros este vídeo para que vierais un poco también la perspectiva de la economía mundial, a cuántos problemas nos enfrentamos, no simplemente los gráficos, que bueno, en este ya de Bitcoin, como os decía desde hace unas semanas, lo que estamos buscando, de hecho aquí lo tenéis marcado, que ya os lo puse hace muchos días, que mi pensamiento, mi opinión, era que podíamos hacer algo así, de hecho perfectamente subimos hasta esa zona para después caer, ¿no? Yo pensaba que tocaríamos primero esta línea de tendencia bajista principal antes de rebotar, no sabemos aún si podría volver a tocar esa zona para después caer, pero al final que todo este rango fuera para después tocar esta zona de los 23, 24.000, quedarnos unos días por ahí y después ya irnos al target principal que llevo diciendo que es pues donde yo empezaré a comprar Bitcoin, esos 18.000, 20.000 dólares, que como os digo ya os lo llevo diciendo desde que Bitcoin estaba prácticamente en 63, 64.000 dólares, ¿no? Teníamos aquí esta banderita bajista cuyo target era esta zona muy clara. Se ha dado todo al milímetro y veremos qué pasa, sobre todo con todos esos problemas que como os he enseñado en el vídeo de hoy, tenemos aún por arreglar en la economía mundial. Para finalizar el vídeo, como siempre, recordad el sorteo de esos 100 dólares en USDT para todos aquellos que estéis suscritos al canal, le den un pedazo de like al vídeo y me pongan ahora sí, al acabar de ver el vídeo, por comentarios qué os ha parecido, cuál es vuestra situación en el país en el que estáis y si queréis pues añadir algún problema más o lo que queráis, sois libres de escribir absolutamente lo que queráis, que yo les echaré un ojo y os iré contestando. Repito, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.